Hay dos, además decía Luis del Pino, algo que no es del todo correcto, que es que parte de la provocada delante electoral es porque el partido se lo pide. El partido por dentro no está vacío, no hay una estructura real, es ábalos y cuatro estructuras, o sea, no hay nada, no hay fuerza suficiente. Todos los que han podido hablar han sido gente que está muy separada ya del partido, hasta el punto incluso de que se ha llegado a niveles de que personas que trabajan en la estructura del partido, cercanas del partido, que fueron algunas presentaciones de libros, han sido tachadas solamente por acudir, o sea, es un nivel de control absoluto de dónde se va y dónde no se puede o no ir, porque la purga es fundamental, no hay un partido socialista detrás que le pueda decir a Pedro nada porque es Pedro Sánchez es el partido socialista, ya no hay más, y el que se mueva pues deja de ser el partido socialista. Así que yo creo que más bien, precisamente, esa foto que vosotros habéis dicho que provocó las elecciones, pero yo creo que por lo contrario, o sea, no creo que Pedro Sánchez diera la razón a esa foto de Colón y Jeraú, es verdad, me lo están pidiendo, tienen razón, sino todo lo contrario, yo creo, y esto sí que es desde el cerebro de la izquierda, lo que puedo llegar a transmitir aquí, por lo menos fue así, es que si bien desde la derecha creéis que eso fue una manifestación de éxito, desde la izquierda se interpretó como que no es suficiente, yo así lo digo, es decir, yo vi a la gente en la calle, me pareció importante, pero yo mismo esperaba una sensación mayor de impacto, y como no la hubo, reconozco, y ahí fíjate, comparto incluso la tesis con alguna de las personas cercanas a Sánchez, que esa foto fue lo suficiente para mi mente para decir, me viene bien, primero, porque les tengo a los tres juntos y ya puedo decir aquello, la foto de Colón como la foto de las Azores, y eso además ya os aviso que vamos a repetir foto de Colón como la, a la misma vez que la foto de las Azores, y segundo, transmito la idea de que frente a la derecha solamente está Pedro Sánchez, lo cual ahora con Podemos destrozado es maravilloso, y yo creo que sí, que dijeron, bueno, ha habido gente, son algunos, pero tampoco para tanto, me viene muy bien, las voy a convocar y precisamente voy a aprovechar que es Oyo, audio. 10. open. 12. open. 12. open.